Es el invierno de los apagones en Ucrania. Aquí, en la ciudad de Leópolis, las noches sin electricidad son rutina para millones de personas. Rusia ha sido implacable en sus ataques a centrales eléctricas, subestaciones y líneas de distribución de Ucrania. Cerca de la mitad del sistema energético del país ha quedado paralizado, según las autoridades. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa a Moscú de terrorismo energético. El hecho de que Rusia recurra al terror contra la industria energética demuestra la debilidad del enemigo. No pueden derrotar a Ucrania en el campo de batalla y por eso intentan doblegar a nuestro pueblo de esta manera. Países de todo el mundo han prometido ayudar a reconstruir la red energética de Ucrania, suministrando transformadores, generadores y otros equipos. Una posible solución podría venir de Turquía y tiene que ver con barcos como estos. Los llaman powerships, centrales eléctricas flotantes. La empresa turca Carpowership tiene una flota de 36 barcos. Ayudan en crisis energéticas alrededor del mundo. Los barcos utilizan fuel o gas natural para generar electricidad y la conectan a las redes eléctricas locales. Algunos producen varios cientos de megavatios por hora. Este barco de aquí puede generar unos 420 megavatios, suficiente para 4 millones de personas, así que podría abastecer a los habitantes de una ciudad como Berlín. Los barcos han sido utilizados en países con escasez energética como Líbano, Senegal o Indonesia. Seineb Haresi, una de las principales ejecutivas de la empresa, afirma estar en conversaciones para enviar varios de estos barcos a Ucrania. Estamos en conversaciones con Ucrenergo, con las autoridades de Odessa, con las empresas de servicios públicos de Moldavia y Rumania, para ver la mejor manera de enviar electricidad a Ucrania. De hecho, podemos desplegar estos buques en menos de 30 días y ponerlos en funcionamiento para inyectar electricidad en la red, que es lo que necesita Ucrania. La idea inicial era enviar los buques a Odessa, el mayor puerto de Ucrania, dice Haresi. Pero los riesgos para la seguridad son altos. En su lugar, los buques podrían desplegarse en los países vecinos. Tenemos que garantizar la seguridad y la protección de nuestro personal de nuestros buques. Y si eso no es posible dentro de las fronteras ucranianas, sería posible si lo hacemos desde el puerto de Gyurgyur Lesti en Moldavia o Constanza en Rumania y desde allí transmitimos la electricidad a Ucrania por líneas de alta tensión. Los costes y la financiación también son clave. De momento, no hay acuerdo. El Ministerio de Energía ucraniano ha declinado a hacer comentarios al respecto. Así que no está claro si los buques emprenderán la misión de ayudar a Ucrania a volver a tener luz durante un brutal invierno de apagones.